¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a este futbolista puntual que ha surgido de las inferiores de River y que es uno de los futbolistas de las categorías menores de la institución de Núñez que Martín de Michelis tiene en mente hacer debutar durante este 2023. Si bien es cierto que durante la pretemporada únicamente llevó a tres futbolistas juveniles, estamos hablando del arquero Franco Petroli, del mediocampista Franco Alfonso y del delantero Flavio Londonio Medoya, este jugador en cuestión que es Manuel Guillén, lateral derecho titular de la reserva, aparece como el cuarto futbolista de las divisiones jugueriles de River que tiene más posibilidades de empezar a entrenarse con mayor habitualidad en la primera división y obviamente después de eso hacer su gran debut en la máxima categoría. En este video voy a estar contándoles todos los detalles de qué es lo que de Michelis pretende de él, de por qué en definitiva este jugador en cuestión está por encima del resto de los futbolistas hoy por hoy que integran la división de la reserva y también cuántas posibilidades concretas tiene de debutar en la primera de River más pronto que tarde y obviamente también vamos a hablar de cuáles fueron sus inicios y su llegada al más grande. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando los datos básicos del futbolista en cuestión. Manuel Guillén tiene 20 años, hace 15 que es jugador de River, se desempeña como lateral por la derecha más allá de que en algún momento, durante el segundo semestre del 2022, Jonathan La Rosa, el ex entrenador de la reserva, lo puso también como lateral por la izquierda teniendo en cuenta que había un lugar que suplir en ese sector del campo de juego en bastantes partidos debido a que el marcador de punta zurda, titular por ese sector que era Felipe Salomoni, tuvo una lesión muy dura sobre el final del semestre. Pero, como dije, Guillén es derecho y es un futbolista que claramente se mueve mejor por el costado derecho de la defensa. Es un lateral atacante que tiene mejores características ofensivas que defensivas, es un futbolista que llega al gol, un jugador que ha convertido bastantes tantos en la división reserva y que obviamente tiene como déficit, o como algunas cosas para mejorar mejor dicho, el retroceso. Esto sucede normalmente hasta en algunos laterales experimentados en la primera división, de hecho, le ha sucedido por ejemplo a Milton Casco cuando llegó a River y le ha pasado también a otros distintos laterales que han vestido la camiseta del más grande ya estando en la máxima categoría, por lo que es totalmente normal que un pibe de la reserva tenga todavía que mejorar estas cuestiones. Sin embargo, su gran vocación ofensiva siendo lateral por el costado derecho hacen que Demichelis lo tenga muy en cuenta para subir al plantel de primera división durante este primer semestre del 2023. En primera instancia, hay que tener en cuenta que River tiene dos laterales derechos titulares, en principio, por lo menos que van a estar peleando por ese lugar, que son Robert Rojas, que durante todo el 2022 no estuvo a disposición, producto de la fractura de Tibia y Peroné que sufrió en abril del año pasado, lo que lo dejó todo el año indispuesto, y Marcelo Andrés Herrera, que es un futbolista que tiene características más cercanas a las que tiene Guillén porque son laterales más ofensivos, mientras que Robert Rojas, recordemos, es un defensor central venido a lateral por la derecha. Sin embargo, Herrera no ha tenido los mejores rendimientos, si bien es cierto que sobre el final del 2022, en el cierre del ciclo Gallardo, jugó algunos partidos consecutivos como lateral por la derecha titular, la realidad es que todavía no ha rendido lo que se esperaba de él luego de su arribo desde San Lorenzo en febrero del año pasado. Es por eso que Demichelis está viendo absolutamente todas las alternativas y además hay que tener en cuenta que el flamante entrenador del más grande pretende al menos tres futbolistas por posición en cada uno de los puestos y en el lateral derecho es el único lugar donde en principio tiene tan solo dos y no va a llegar ningún refuerzo para ser el tercer jugador. Y en caso de que aparezca alguna oportunidad de mercado, como siempre dicen Enzo Francescoli y Leonardo Poncio, los secretarios técnicos de River, que únicamente han mencionado que llegaría un nuevo futbolista de acá hasta el cierre del mercado de pases el 9 de febrero, si es que primero se va un futbolista, lo que provocaría que River pudiera incorporar, y luego obviamente si aparece un lateral derecho que diera las garantías de poder vestir la camisa de River. Como ven, muy pocas probabilidades de que eso suceda y Martín Demichelis quiere tres jugadores por posición, Manuel Guillén, que ha tenido un muy buen recorrido durante la reserva de River, que ha tenido rendimientos muy pero muy satisfactorios, y que algunos ya lo pedían el año pasado luego de la lesión de Robert Rojas y Gallardo decidió por momentos hasta improvisar con el Manuel Mamana como lateral por la derecha, en este momento Demichelis prácticamente tiene decidido que Guillén forme parte del plantel profesional. Quizás no en este momento exacto, pero en el instante en el cual Herrera o Rojas no puedan estar a disposición, casi con seguridad Guillén formará parte del plantel de la máxima categoría. Como dije recién, Manuel Guillén lleva casi 15 años en la institución de Núñez, hoy por hoy se puede decir que es uno de los futbolistas que vienen desde las divisiones infantiles más desde abajo, es un jugador que prácticamente ha hecho toda su carrera en el más grande y es por eso que eso también lo tienen bastante en cuenta. En cuanto a su trayectoria, evolución como jugador y también su experiencia con el manto sagrado en las divisiones juveniles, lo primero que hay que decir es que empezó a los 4 años pero en Platense, ahí estuvo hasta los 7, siempre había jugado en Baby Football, lo vieron desde Parque Chas y le dijeron si quería ir a probarse a River y el futbolista en cuestión no dudó, esto lo contó en una entrevista que dio con el sitio oficial de El Millonario a mediados del año pasado. En principio fue a probarse de número 5 pero lo pusieron a jugar de 8 porque había muchos futbolistas para ocupar el lugar de volante central. Él en un principio había manifestado que no tenía idea de lo que era jugar de volante por la derecha y le tuvo que preguntar a un compañero en dónde se tenía que ubicar, tengamos en cuenta que eran chicos de tan solo 7 años. En un momento comenzó ahí y después lo terminaron poniendo de número 4 y le dijeron que había quedado por sus muy buenas características ofensivas, era un jugador que pasaba mucho al ataque. Él mismo dice que se considera un futbolista que le busca filtrar pases a los compañeros en ataque, que le gusta tirar centros más que nada por abajo, no es un futbolista que únicamente se saque el balón de encima cuando llega al fondo del campo y que también es notable cómo ha mejorado la marca con el correr del tiempo, que es algo que le costaba muchísimo, sobre todo porque un jugador cuando es muy joven y sube constantemente al ataque con el balón dominado hacia el campo rival, después le costa mucho bajar y eso provoca que deje huecos normalmente en la zona defensiva. Sin embargo, él ha manifestado que eso lo ha mejorado con el correr del tiempo. También dice que el cambio más grande que tuvo fue el de pasar de cuarta división hacia la reserva, que lo primero que notó es que ahí se juega prácticamente a otro ritmo y que está cada vez más cercano a ser lo que se juega en el fútbol de primera división. Si bien nunca es lo mismo, el salto de reserva a la máxima categoría siempre es el más fuerte, pero para Guillén el salto que dio hacia aproximadamente un año y medio de la cuarta categoría a la tercera división que es la reserva fue verdaderamente impresionante, que sabía que siempre tenía que jugar a uno o dos toques, que no podía tener la pelota dominada mucho tiempo y que como él se desempeña como lateral, a veces tenía que atacar los espacios inclusive cuando la jugada se estaba desenvolviendo por el otro lado, es decir, cuando River atacaba por izquierda, Guillén debía aparecer por el costado derecho por sorpresa como para generar peligro también por el otro sector aún sin la pelota y eso en las categorías anteriores, de la novena hasta la cuarta, generalmente no se hacía. Le incorporó a su juego el hecho también de terminar la jugada en todo momento, tiene que ser un futbolista que sepa exactamente lo que tiene que hacer cuando tiene la pelota en los pies y ya ha tenido charlas con el cuerpo técnico de Martín de Michelis, además teniendo en cuenta que el director técnico de la reserva ha cambiado, ahora es Marcelo Escudero y es quien está llevando al cabo la pretemporada en San Jorge, en Santa Fe, cuando el plantel obviamente estuvo realizando la preparación previa a la competencia oficial y en todo momento se habla con de Michelis Escudero y es por eso que le ha comentado que Guillén ha sido de los mejores futbolistas y es por eso que este es otro punto más a tener en cuenta para el flamante de Ted River a la hora de posicionar a Guillén como uno de los futbolistas juveniles, por no decir el máximo futbolista juvenil, obviamente por detrás de los que mencioné al principio que hicieron la pretemporada con el plantel profesional de finalmente hacer su gran debut en la primera de River. Otro punto a destacar y no menos importante y digo que esto es muy pero muy relevante porque muchos futbolistas surgidos de las divisiones juveniles tienen problemas en el momento en el cual tienen que hacer su primera firma como jugadores profesionales, sin embargo Manuel Guillén ya tiene contrato como profesional lo cual es un punto muy positivo de cara al futuro. En julio del año pasado el lateral por la derecha estampó la firma y firmó un vínculo con River de dos años y medio, es decir teniendo en cuenta que se firmó en julio del 2022 la firma fue hasta el 31 de diciembre del 2024 por lo que Guillén tiene todo este año y todo el año que viene para demostrar de lo que está hecho. En principio también había surgido una versión y un rumor de que podría haberse ido a préstamo en este mercado de pases para irse cedido durante todo el 2023 y cuando volviera a fines de año tuviera un recorrido en algún otro equipo de la primera división. Sin embargo no a muchos futbolistas juveniles le sirve esto más allá de que en algunos casos ha sido positivo. Sin embargo como de Michelis pretende que Guillén forme parte del plantel profesional más pronto que nunca la realidad es que nunca fue un motivo para dejarlo salir. Es cierto que no quita esto la posibilidad de que si verdaderamente no tiene lugar en los primeros seis meses y en la reserva empieza a surgir otro lateral derecho que a mitad de año sí pueda irse a préstamo por un club porque todavía si se va por un año tendría seis meses de vínculo cuando volviera a mitad del 2024. Sin embargo eso lo van a ver claramente mucho más adelante. Hoy por hoy la prioridad es que el jugador sea siempre el lateral derecho titular de la reserva y que en los momentos en los cuales Martín de Michelis lo necesite esté preparado para subir a la máxima categoría. Es un futbolista muy pero muy importante y en el River pretenden que todas sus cualidades sean demostradas en primera instancia en la máxima categoría y no en otro equipo por lo menos como dije en este primer semestre. Tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares como normalmente tienen los primeros contratos de todos los jugadores surgidos de las divisiones inferiores y que aumenta a 20 millones a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases acá en Argentina. Que de Michelis no haya pedido reforzar el lateral derecho es un punto que obviamente a Guillén le juega muy pero muy a favor y que al entrenador le gusten también más los laterales con características ofensivas que defensivas también obviamente es un punto que le juega de manera muy pero muy positiva. Está claro que más allá de que pueda tener buenas características a la hora de atacar, si no es bueno defendiendo no va a tener ningún motivo como para ser titular. De hecho de Michelis en algunos momentos en los partidos amistosos de pretemporada a veces atacaba al mismo tiempo con los dos laterales a veces le pedía a uno que se quedara y al otro que fuera y por momentos practicó también dos laterales que se quedaran totalmente defendiendo. Es por eso que tiene que estar preparado para actuar en todas las facetas del juego. No sabemos si a Guillén le va a tocar debutar en un partido en el cual River esté bien posicionado capaz que le toca en otro encuentro en el cual River esté totalmente necesitado de ganar pero en definitiva el jugador tiene que estar preparado absolutamente para todo y es por eso que en la reserva están tratando de que justamente viva todas las situaciones posibles. Todavía es muy temprano en el semestre y es cierto que ha cambiado absolutamente todo desde que se fue Marcelo Gallardo y desde la llegada del nuevo cuerpo técnico. Sin embargo, vestir la camiseta de River es lo mismo sin importar quién te dirija. La realidad es que Guillén debe dejar lo mejor dentro del campo de juego y demostrar todo lo que ha aprendido en las divisiones juveniles en el momento en el cual le toque debutar en primera. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a esto, claramente la subida de un juvenil de las divisiones inferiores a la primera siempre es una buena noticia. Sobre todo teniendo en cuenta que el último jugador surgido de las categorías menores de River que hizo su gran debut en primera división fue Felipe Salomoni hace un año y medio, el 30 de agosto del 2021 en aquella victoria del más grande 2-1 sobre Sarmiento en Junín. Después de eso, durante todo el 2022, Marcelo Gallardo no hizo debutar a ningún jugador de las divisiones inferiores de River en la máxima categoría. Ahora Martín de Mecheniz tiene la idea de hacer que algunos de los chicos finalmente tengan sus primeros minutos. Obviamente no van a ser en una enorme cantidad. Lo más probable es que sean tan solo 3 o 4 jugadores los que durante el 2023 tengan la gran chance de hacer su debut en primera. De Mecheniz, en su primer año como entrenador del más grande, no va a ser un equipo totalmente repleto de juveniles. Sin embargo, entre esos 3 o 4 que pueden llegar a debutar aparece el nombre de Manuel Lillén, uno de los mejores laterales derechos hoy por hoy de las divisiones inferiores del fútbol argentino y obviamente que de Mecheniz lo tienen muy pero muy en cuenta. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!